El método Suzuki es un sistema de educación musical, una filosofía de vida también, e inventado por un violinista japonés, el doctor Shinichi Suzuki. Que empezó a funcionar en el año más o menos 56. Suzuki viendo a los niños, chiquititos, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hablar, siempre con su mamá, y la mamá estimulándolos a ver el bebé, los pasitos que da, de la misma manera pensó que se podía utilizar para tocar, por ejemplo, él era violinista, un instrumento muy difícil, como se decía siempre, que era tocar. Y él sostuvo que un niño con inteligencia normal, por ese sistema podía tocar perfecto. El sistema y el violín es un instrumento que trabaja en los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, sobre todo el derecho, donde está la concentración de todo lo artístico, que otras disciplinas, por más importantes que sean, no lo desarrollen. Primero, siempre tiene que estar la mamá, bueno, o el papá también puede ser, o un abuelo que quiera acompañar al niño, porque es el mejor ayudante, la persona que está con el niño. Es darle el instrumento, primero, por ejercicios de tipo gimnasia, para que el niño desarrolle, además, la habilidad de los movimientos, toda la parte de la psicomotricidad, y de la motricidad muy refinada y fina. El niño va entrando en eso, es evidente que hay niños que quizás pueden no interesarle, pero ellos van metiéndose en ese sistema y desarrolla una gran habilidad, por supuesto, perseverancia, disciplina, competencia bien entendida. Los niños que los padres se interesan y trabajan, que no tienen que saber música, solamente con la repetición y el trabajo que se hace en la clase, para ayudar al profesor, están colaborando muchísimo. Yo soy una persona que pienso que todos pueden aprender con ese sistema, porque es un sistema que uno empieza a tocar desde la primera vez. Se le enseña las cuerdas del violín, más o menos el movimiento del arco, y el niño ya a la segunda clase toca una melodía. En los sistemas Suzuki se empieza a partir de los dos años. También hay una disciplina que se llama estimulación temprana, que se trabaja con las madres y los bebés a partir de los seis, siete meses. Entonces se llama como… Yo Ahí 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 Gracias.